Buenas tardes a todos, nos damos mucho gusto poder compartir aquí nuestro trabajo. Está aquí conmigo Teresa Ortiz y les vamos a hablar de los retos y de reenconteos rápidos electorales. El trabajo que presentaremos es trabajo nuestro en conjunto con Felipe González e Excel Mesa. ¿Qué es el INE? El conteo rápido consiste en seleccionar una muestra aleatoria de las casillas de votación y estimar con la muestra el porcentaje de votos a favor de cada candidato. El INE designa un comité de analistas de datos y estadísticos encargados de analizar el conteo y bueno, con elecciones muy competidas, el conteo se ha vuelto muy importante para propiciar un ambiente de confianza en la población. ¿Cómo se desarrolla el conteo rápido? Antes del día de la elección el comité diseña y selecciona una muestra. El día de la elección los ciudadanos van a votar y a las seis de la tarde cierran todas las casillas. Ciudadanos voluntarios cuentan a mano los votos y los anotan cuando terminan. Si la casilla fue seleccionada en la muestra, personal del INE reporta por teléfono la información de la votación. Un operador de cómputo captura la información en el sistema y cada cinco minutos se transmite toda la información que se va recopilando a donde se encuentran los miembros del comité que analiza los datos con métodos estadísticos. Cuando el comité decide que se pueden hacer públicos los resultados, los transmite y el órgano electoral los difunde en las noticias. El problema del conteo rápido parecería inmediato de resolver estadísticamente, pero hay algunos retos que lo hacen interesante. Primero por cuestiones de seguridad, los integrantes del comité pasamos el día de la elección en un cuarto aislado que le llamamos el búnker. En el búnker no hay contacto con el exterior, no hay internet, no hay teléfonos. Esto quiere decir que antes de llegar el día de la elección tenemos que estar muy bien preparados, pues si algo falla, no hay Google, no hay Stack Overflow. Adicionalmente, esto limita las herramientas disponibles para la estimación porque no vamos a tener, por ejemplo, acceso a cómputo en la nube. Otro reto es que a pesar de que se publica un resultado final el día de la jornada, el comité analiza con los métodos de estimación las muestras que va recibiendo cada cinco minutos para ir rastreando la tendencia de los resultados. Entonces necesitamos un método estadístico que estime en menos de cinco minutos sin usar cómputo en la nube. El desafío clave del conteo rápido es que la muestra completa nunca llega. Esto puede ser por diversos factores. Algunos ejemplos son malas condiciones de clima o condiciones de seguridad, pero un porcentaje de casillas tarda mucho en llegar o incluso a veces nunca llega. Sin embargo, que el conteo rápido sea útil, se deben de publicar los resultados de manera oportuna. Idealmente tratamos de publicar antes de las once de la noche para que la gente siga despierta. Entonces los resultados del conteo se hacen públicos utilizando una muestra incompleta donde la falta de casillas es no aleatoria. Ese es el reto más difícil, estimar con una muestra sesgada, lo que implica que los modelos estadísticos tienen que tomar en cuenta este sesgo. Y además por cuestiones de parcialidad se tiene que utilizar el mismo modelo para candidatos grandes y candidatos chicos. Entonces las metodologías estadísticas no son triviales. En el 2021 hubieron elecciones para el gobernador de 15 estados. El comité encargado de estos 15 conteos rápidos estaba conformado por nueve equipos. Cada equipo propone una metodología con la cual prehice cinco elecciones estatales. Eso implica que por lo menos tenemos dos estimaciones por estado, lo que proporciona una capa adicional de seguridad. ¿Por qué R es ideal para el problema del conteo rápido? Primero que nada, una buena noticia es que en el 2021 todos los equipos que integraron el comité usaron R. Los miembros del comité somos todos analistas de datos y estadísticos que acostumbramos a usar R para nuestro trabajo de investigación. Y la ventaja adicional de que todos usemos el mismo lenguaje es que podemos compartir código y entender o incluso correr lo que los demás equipos están usando. Además de esto, R fomenta transparencia, pues, puede abordar muchos de los desafíos de realizar una investigación reproducible. Desde el punto de vista científico, la reproducibilidad de un trabajo es importante para examinar la veracidad y solidez de las conclusiones. Sin embargo, en este caso es todavía más importante, ya que ayuda a lograr transparencia en el proceso electoral. Idealmente, cualquier ciudadano puede descargar la muestra, descargar el código que se usó, descargar R, que es de código abierto, es otra ventaja, y calcular los mismos resultados que se anunciaron públicamente a la noche de las elecciones. Esta transparencia fomenta la confianza en las instituciones y da legitimidad al resultado del conteo rápido. ¿Por qué decimos idealmente? Porque en realidad falta mucho trabajo en ese sentido. La mayor parte de los equipos no sube su código a repositorios públicos, e incluso para nosotros que sí lo subimos, nos falta trabajar mucho en que el código esté más ordenado y sea más legible. Otra ventaja importante es los paquetes de R, que te hacen la vida más fácil. R tiene un ecosistema increíble de paquetes, que son excelentes para análisis descriptivo, procesamiento de datos, ajuste de modelos. También se combina bien con otros lenguajes que usamos. Usamos TAN para la estimación de nuestro modelo, y Python para que el día de la elección todo corriera automáticamente. Y por último, una ventaja importante es que empaquetamos el código para correr el modelo del día de la elección, lo que facilita la documentación y la organización del código. Ahora voy a contarles cómo el uso de R y otras herramientas de software libre nos ayudaron a enfrentar los desafíos del conteo rápido. Primer reto que mencionamos es que el día de la elección hay poco tiempo para estimar y no hay acceso a internet. Para nosotros, esto implicó que esa noche debíamos tener código robusto, que no requirirá arreglos de último momento. Para lograr esto, trabajamos siguiendo buenas prácticas de desarrollo de software. Fue un flujo orientado a chequeos, buscando solidez de los modelos bajo distintos escenarios, y también haciendo un testing muy riguroso del código. Entre las herramientas que usamos está un sistema de control de versiones que nos permitió colaborar con pocas fricciones. Utilizamos Git y repositorios de GitHub. En este esquema de la derecha están nuestros repositorios principales. Los tres de arriba comprenden el trabajo de análisis y desarrollo, mientras que el último corresponde al paquete de R que contiene todo el código final y es lo que utilizamos el día de la jornada electoral. En nuestro repositorio trabajamos además con ramas de desarrollo. Esto con el objetivo de registrar y organizar el trabajo. Entonces, por ejemplo, si estábamos en el desarrollo del modelo y uno de nosotros proponía incluir una nueva covariable, tenía que crear una rama, dejando limpio el modelo actual, y si la propuesta no resultaba, dejábamos ahí el intento, en su rama, de tal manera que quedara registro, pero sin contaminar la rama principal. Además, para asegurar la calidad del código, éste tenía que pasar por un paso de revisión de código, de forma que todo el código que está en las ramas principales de los repositorios fue propuesto por un integrante y revisado y aprobado por uno o dos más. Este proceso nos ayuda a minimizar errores y a compartir la responsabilidad ante fallas y logros. Y bueno, por último, utilizamos un contenedor de Docker para facilitar el deployment. Esto fue particularmente importante cuando usamos servidores del Instituto Electoral en la noche de la elección. Pero incluso utilizando laptops personales, nos ayudó a garantizar mismos resultados y darnos tranquilidad cuando uno de los integrantes del equipo cambió de laptop solamente dos días antes de la elección. Y bueno, este flujo, además de dar confianza al equipo, contribuye a transparentar el proceso, ya que todos los repositorios son públicos y queda documentada la totalidad de nuestro trabajo, incluso las propuestas que se desecharon. Y bueno, si alguien quiere conocer más detalle o ver el código de alguna parte, puede visitarlos en la liga que pusimos aquí abajo. Ahora, como dije, el código final está en un paquete y creemos que la estructura de paquetes de red es muy importante en esta aplicación, pues al seguir un estándar para organizar el código y documentarlo, hace más fácil compartir con otros miembros del comité o incluso con interesados externos. Y además de eso, Empaquetar facilitó el proceso de integración continua. Este proceso de integración continua le dio robustez al código, ya que procuramos incluir pruebas unitarias que nos ayudaron a detectar y prevenir errores conforme añadíamos complejidad a los modelos o mejoras de código. Gracias al flujo robusto, no hubo necesidad de hacer cambios la noche de la elección. Y nuestro trabajo de ese día se centró en dar seguimiento a los resultados conforme llegaban los datos. Para esto, creamos reportes de error markdown que incluían gráficas de las estimaciones, como las que vemos aquí en este slide. Y lo que muestran son las estimaciones de intervalo usando tres procedimientos. Cada panel corresponde a una metodología y graficamos la evolución de los intervalos a lo largo de la noche. Las bandas representan a los candidatos y el eje horizontal es la hora a la que se produjo la estimación. Entonces, por ejemplo, a las ocho de la noche teníamos 17 casillas de la muestra y nuestra estimación para el candidato en morado con la primera metodología iba del 32 al 43%, mientras que a las diez de la noche el intervalo ya era más angosto. Estos intervalos de estimación se actualizaban conforme llegaban nuevos datos, que es cada cinco minutos. Y dado que rastreábamos cinco estados, correrlo manual era poco factible, por lo que utilizamos Python para automatizar las corridas y crear algunos diagnósticos adicionales que eran muy simples de la calidad de los datos que llegaban. Entonces, ese día, pues nos limitábamos a ver pantallas con información como la que está en esta diapositiva. Ahora, voy a cerrar contándoles de nuestro reto más grande. El reto más grande del conteo rápido fue crear un modelo que funcionara bajo las condiciones del conteo rápido. Y hay dos consideraciones importantes. La primera es que el Instituto Electoral requiere que el modelo sea simétrico para todos los candidatos. Esto quiere decir que no podemos tratar a los candidatos o a los partidos chicos de una manera y a los grandes con otro modelo. Y el segundo y más grande desafío es que la estimación se realiza con datos faltantes. Y esto es porque hay casillas que fueron seleccionadas para la muestra pero cuyos conteos nunca se reportan. Y además, este patrón de faltantes no es aleatorio. Es así que la mayor parte de nuestro trabajo se centró en la construcción de un modelo que produjera buenas estimaciones o estimaciones razonables bajo estas restricciones. Y para llegar a ese modelo final hubo un proceso iterativo para el cual seguimos un flujo de trabajo bayesiano. Y aquí les pongo una liga al trabajo de Michael Betancourt de flujos de trabajo bayesianos que fue una de nuestras guías principales para esta sección. Entonces, el flujo bayesiano nos dio una estructura para construir y evaluar propuestas del modelo. Ahora bien, en este proceso iterativo intercalamos el uso de R y de STAN. STAN es un lenguaje de programación probabilístico y lo usamos para ajustar los modelos y para simular de ellos. Mientras que R fue nuestra herramienta para entender los datos y realizar diagnósticos de las salidas que iba arrojando STAN. Y llegamos así a nuestro modelo final que fue un modelo jerárquico bayesiano con estructura a priori con variables a nivel casilla y un ajuste adicional por sesgo derivado del uso de usar muestras incompletas. Y bueno, esto es lo que queríamos compartirles. Como comentó Michelle, R y sus paquetes fueron lo que nos llevó a utilizar R en un principio, pero para enfrentar los retos del conteo rápido fuimos expandiendo nuestras habilidades de R para adoptar buenas prácticas de desarrollo de software. Y el otro aspecto importante es que para el desarrollo de nuestro modelo STAN fue una herramienta esencial en conjunto con R y guiado todo por el flujo de trabajo bayesiano. Y bueno, aquí les compartimos algunas ligas que se centran en diferentes aspectos de lo que platicamos hoy en caso de que alguien quiera más detalle. Muchas gracias. ¡Gracias!